¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el sentido de que ha conseguido volver a poner los pelos de punta con esta nueva entrega Expediente Warren 2 nos sitúa en Enfield, Inglaterra, en los años 70 En una casa de esta pequeña localidad inglesa donde viven una madre soltera Y sus cuatro hijos tienen lugar unos extraños sucesos De nuevo y para ayudar a esta familia que experimenta fenómenos sobrenaturales Protagonizados por espíritus malignos Nos encontraremos con el matrimonio de renombrados demonólogos formado por Lorraine y Ed Warren Que investigarán estos aterradores fenómenos paranormales El primer tramo de la película es para básicamente presentarnos a la nueva familia Y mostrarnos los sucesos paranormales que están sufriendo Los sonidos y golpes que teníamos en la primera entrega aquí vuelven a estar presentes Pero esta segunda parte acude más al terror visual Nos muestra más de esos sucesos y realmente algunos de ellos ponen los pelos de punta En muchos momentos varias personas saltaron de sus butacas Lo cual creo que es un buen síntoma Por otro lado y antes de que los Warren acudan a la casa en cuestión Tienen su propia trama, sus propios problemas por así decir paranormales Que luego se fundirán perfectamente con los sucesos de la familia de Enfield En cuanto a los actores no tengo queja Todos están geniales especialmente Vera Farmiga, Patrick Wilson y Maddison Wolfe La niña que es poseída creo que lo hace estupendamente bien Como en casi todo lo que he visto en este festival Te van contando una cosa para luego darle un giro y que realmente sea otra Pero esto se agradece El ambiente es bastante tétrico y oscuro pero no es todo oro lo que reduce Es decir, si, tenemos momentos de terror, sustos, es muy oscura, hasta ahí todo perfecto Donde le veo problema es en la inclusión del humor Si bien creo que es para relajar al espectador y se confía un poco En algunos tramos sobra o al menos a mi me sobra Esto no quiere decir que sea una parodia ni nada de eso Es una película de terror sobrenatural pero tiene algún diálogo y escena de humor Que como digo supongo que será para quitarle el susto del cuerpo a la gente Como sabéis está basada en una historia real así que como pasó en la primera entrega Aquí también veréis documentos reales del suceso Si me preguntasen si es mejor que la primera no sabría que decir Para mi tiene más momentos de terror, más sustos para así decirlo que la primera entrega Pero claro al añadirle ese humor En concreto una escena de Ed Warren que no voy a decir Me chirría Aún así creo que es una gran película Puede que sea lo mejor del año por el momento en cuanto a terror Mi nota es un 8,5 casi 9 Hasta aquí llegamos hoy Última crítica de lo visto en el festival La crítica de un hombre lobo americano en Londres no la haré Porque creo que ella es muy conocida por todos Aunque si queréis mi opinión de ella podéis dejarlo en comentarios Como siempre recuerdo que todo esto es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like y suscríbete Adiós